El show en vivo del Robert, del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez El show en vivo del Robert, del Roberto Jiménez Muchachos, vengan a mi casa hoy, que quiero festejar por la mitad Muchachos, no me vayan a pasar, conmigo yo les voy a confinar Muchachos, les invito a compartir, la mesa de la paz y del amor Que hablemos de las cosas que nacen, de cosas que nos hagan sonreír Amigos, tomemos todo, no quiero que falte nada, el vino ni la empanada, encuentro la diversión Amigos, tomemos todo, no quiero que falte nada, el vino ni la empanada, encuentro la diversión Muchísimas gracias por los aplausos, muchísimas gracias Tengan todos ustedes muy buenas tardes ¿Cómo está la gente de José C. Paz y alrededores? ¿Cómo están los hinchas de Boca? Los hinchas de River Pará, que no caigamos Los hinchas de Mitre Los hinchas de Mitre, ¿dónde están? Santiago del Estero, los hinchas de Central Sí señor Así es, tanta gente linda ¿De noche de abril son o no? ¿De noche de abril? Qué barrio, qué barrio No, ellos son de Taraposo, ¿no? De Taraposo Sí, bueno, tanta gente de todos lados De Escobar, de Mauis, han venido, ¿no? De Benavide, Barrio Las Tuna Claro que sí Para Gladys, quiero, para Gladys con mucho cariño Hemos andado hace poquito ahí tocando Sí, ahora vamos a estar en junio, junio, julio Algo de eso vamos a estar por ahí Así que bueno Gente nueva, baile nuevo Hay que ir a Hay que probar otros bailes Como quien diríamos Con todo respeto, ¿no? Otras comidas Porque la misma satura mucho ¿Qué no? No les ha gustado mucho, ¿no? La gente de Tucumán también con mucho cariño De la zona de Ranchillo Sí Claro que sí Gente de Simoca De Tafí Que hemos andado Mira, el fotógrafo ya se ha jubilado Ya no quiere sacar más fotos Sí, maestro Para la gente de Campo Gallo Soy de Campo Gallo Santiago Letero Sí, señor Claro que sí Ya vamos a andar también Gente de Campo Gallo De todos los lugares De todos los lugares del país Vamos con la música, ¿qué le parece, maestro? ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos las palmitas Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Las palmas Vamos las palmitas La gente de las tunas con mucho cariño Han pasado cuatro meses desde aquella tarde que se fue de aquí Y a pesar del sufrimiento Y a pesar del sufrimiento Déjala volver Déjala volver Déjala volver Porque no supiste hacerme feliz Déjala volver Déjala volver No tiene sentido Ligarme a tu fin Déjala volver Déjala volver Dice que contigo se siente morir Por su sufrimiento 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 A ti te ha tocado ser perdedor Debe de ver a la final Me cuenta Deja de forjar a tu corazón Déjala volver Déjala volver De la misma forma que te le entregué Déjala volver Déjala volver Me juro que esta vez Te lo pido por última vez Vamos con las palmitas La orellana Ahí viene bailando Ahí está Vamos a bailar con mi bola Eso Mi señor Díganos más Con sentimiento Vamos Con alegría Miren Y para nada Tu cojo a mi vino Y indica el camino Para irte a buscar Pienso Que estando contigo Yo más felicito Y te quiero mucho más Pienso Que estando contigo Yo más felicito Y te quiero mucho más Es noche Cuando no te veo Me invade la pena Y hasta quiero llorar Diciera Diciera Quiero que hasta la muerte Soñar contigo siempre Y así se ve feliz Diciera Quiero que hasta la muerte Soñar contigo siempre Y así se ve feliz Vamos a poner el ritmo Vamos a palmas Vamos a palmas 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 Que el amor Que no ha robado el corazón La playa está muy sola Son las que se enteran Tomándote la mano Paseamos juntos Un solosón Tomándote la mano Paseamos juntos Un solosón En los papeles que me amarran, desde el viento mi voz se va Con mi guitarra quiero cantarle a la muchacha que me brindó su amor Con mi guitarra quiero cantarle a la muchacha que me brindó su amor ¡Ey, amor! ¡Eso, sí, mi amor, sí, ganó más! Con tus ojos se miran en mis ojos y con mi alma esa felicidad Estar contigo, estar unido, que necesito querer con mucho más Con tus ojos se miran en mis ojos y con mi alma esa felicidad Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Porque me voy a morir y no me quieren ver Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Y nos regalas con tu mirada esta alegría que nos entienden los dos Los hinchas de Central, los hinchas de Boca, los hinchas de River y los hinchas de Mitre. El puerto, su cuerpo en la arena, bajo este sol tropical, rincón febril de tambores, marcan tus ritmos sensuales. Mi negra está un violento, y su cuerpo en movimiento, va despertando inquietante, cositas del pensamiento. Baila en mi piel, mi negra, su cuerpo vibra y ordea, mi roja boca provoca, es una rosa su boca. Vamos las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Vamos, eso con alegría, con alegría. Hay ancha en mi pelo, una reina palandera, y todas las noches que ya salen a bailar. Sale con sus anillos, el cuerpo es bebedida, y todas las que quedan, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Vamos las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. A ver la gente de Chitrigasta, como baila. Música 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 Todo fue casual, tu me encuentro mal, me estabas con él, yo conmigo. Música 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 Te pido valor por el buen señor, tengo que pensar en esta tentación Libre ya no es, ni tampoco yo, pero el reablo rompió en los dos ¡Batemos todos! ¡Batemos todos! Y eso le da lo que tendré por compañía Confiando en ti, el reablo mío y el camino Voy viendo mal, amarte así, muy divertido ¡Vamos! ¡Vamos a aguerrochar! ¡Vamos a las palmas! 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 Por ahora nada más, después la soledad Que acostumbraste a vivir, gozando ese sabor que no prefiero dar Tú sabes cómo manejar los hilos del tazer y con tu cuerpo dar Puedo contente de voltar, a ser de placer, tu modo de vivir Solo pretendo nadar, a todos ocultar tu soledad Puedo contente de voltar, a ser de placer, tu modo de vivir Solo pretendo nadar, a todos ocultar tu soledad Que mi amor sin reserva, mi corte de pasión Quintita ya está en sallata, a la cubita de la alma Aquí en el doble juego, no pensé en tu traición Hoy todo fue descubierto, no quiero verte jamás Aléjate, no te voy a perdonar Aléjate, estás parzando mamá Aléjate, aléjate Aléjate Señoras, señores Con este temita le decimos a todos Muchísimas, pero muchísimas gracias A todos los amigos que se han hecho presentes Aquí en el fiador de José C. Paz A todos, a los hinchas de Boca A los hinchas de River A los hinchas de Mitre A todos los amigos que se han hecho presentes Les decimos muchísimas, pero muchísimas gracias Por su amable atención En nombre de Roberto Jiménez y su banda Les decimos hasta siempre Chau, 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 chau Gracias Nos vamos con palmitos, nos vamos con palmitos Vamos Con la alegría, con la alegría Vamos todos Vamos los hinchas de Mitre Que no se me queden Enamorado estoy Enamorado estoy Es tu sonrisa Vengo para ti Vengo para ti Yo te he negado Tu candor me da Tu candor me da Es alegría Es perjudico a ti Gozar de tu sabor Y de tu beso Por ser junto a ti Gozar de tu sabor Y de tu beso Lina princesita Lina princesita Eres mi amor Lama de las sanciones Son para vos Amos con mi alma Todo el dolor Hoy con la alegría Que indico a vos Lina princesita Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Roberto Ayala ¿Dónde está? Roberto Ayala Lo están buscando aquí Sigue sonando La banda de Roberto Jiménez Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día flojé A ver ese es Apucay Y nos vamos a Santiago Querido Es que mi lecho querido Y en todos los que nací Donde tan feliz viví Alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el que fui Los años ni la distancia Jamás pudieron lograr De mi memoria apartar Y es el que te echó Y olvidó Ay, mi tanto algo querido Yo lloro tú que cachar El doble vida Para la familia Contreras Y en la tuya ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡El que no hace paz! ¡Mi papá! ¡El que no hace paz! ¡El que no hace paz! ¡Mi papá es un doble vida! Escúchame Tengo que conversar Con las manitas arriba Con las pasiones ¡Cantamos todos! Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Como con un sol En un arruñón Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación Nunca para más Para los céteros Juríes de Santiago del Estero ¡Que canten las chicas De los juríes! ¡Todos que canten! ¡Canten! ¡Canten! Estoy con una Extraño a la otra ¡Ja, ja! Para Liliana ¡Que canten las doble vidas! ¡Que herido amigo! ¡Tantos heridos! ¡Tantos heridos! ¡Tantos heridos! ¡Otos heridos! ¡No quiero herida! ¡Temo perderla! ¡Pero mi vida! ¡Es un invierno! Para mi amiga Liliana ¡Con mucho cariño! ¡La gente de Añatuya! ¡La familia Gómez! ¡Con mucho cariño! ¡Y la telecita! ¡Polvas, polvas! ¡Que se escuchen las polvitas! ¡Que se escuchen las polvitas! ¡No se me quede la gente de Añatuya! ¡Con mucho cariño! ¡Vaya, ya! ¡Vamos, Pachito! ¡Vamos, Pachito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chiquiricastas! ¡Ajante de Ranchillo! Se gastó el amor y con el dolor a ti no lo recuerde y desechazándome y que a su niño y se emparece Vas a la estación, para esperar el tiempo hasta las mías Desde el que no volvió, regresas junto a mí Aprovechándote de mi alegría ¡Pago las palmas! Punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final, de más viejas que tú parecen pasatiempo Punto final, porque te moquilías, te vuelvo a buscar Punto final, lucha en tu alma, te reno en el medio de celos ¡Muchas gracias! Y hasta la próxima, amigos ¡Bando a la música, DJ! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!